La gobernación del doctor Gozaín, de su Bolívar ganador, que por lo visto, en educación por lo menos, es absolutamente perdedor. No quisiéramos hacer lo de mañana, el plantón por la educación. No quisiéramos tomarnos en la primera quincena de septiembre de Cartagena con buses repletos de estudiantes, padres de familia, maestros de los distintos municipios. Quisiéramos que la Junta de Educación Departamental Jude, que la Junta Distrital de Educación Jude y las Juntas Municipales de Educación Jude se reunieran, diagnosticaran, miraran las falencias, miraran las cosas buenas. Dijéramos, estas son las fallas, las vamos a corregir, estos son los aciertos, los vamos a perfeccionar.